Bueno, pues nada, estamos ahora llegando a la cascada de Samamés. ¡Gracias! Cuidado con las piedras mojadas. ¡Una luchita ahí! Y te queda nuevo, ¿eh? ¡Pero nuevo! Tengo un vídeo dándome un baño en las fosas de Venu a las 10 de la mañana que ya se encarga mi colega. ¡Ahí está Rufo! ¡Las 10 de la mañana! ¡Qué bonita, ¿eh? ¡Qué perciosidad! Y bueno, pues nada, desde aquí... ...nos vamos a despedir... ...ahí, con Rufino al primer plano.